Y con solo haber invertido 20 cordobitas, este capitalino ha sido ganador de este espléndido auto cero mías del año, al ganárselo en una raspadita como parte de las promociones de Lotería Nacional. Pasaba por los semáforos del colonial, ahí compré el boletito premiado, o sea, yo compré mi boletito y seguí para mi trabajo, luego al llegar al trabajo yo ahí raspeé y me di cuenta que estaba el problema. Es algo que solo una vez se lo lleva uno en la vida. Bueno, probablemente lo voy a usar porque el mío ya está viejito. El gerente general de Lotería Nacional, licenciado Ernesto Vallecillo, felicitó al ganador y habló de la nueva promoción para el mes de septiembre. Cada uno de estos carros está valorado en más de 13 mil dólares, 13 mil 300 dólares cada uno de estos carros. Como ustedes pueden ver, es un buen negocio. Llevarse un carro de 13 mil 300 dólares por 20 pesos es un negocio que vale la pena hacerlo. Lo invitamos a que lo haga porque todavía queda uno. Busquen esas raspaditas de 20 cordobas que ya quedan muy pocas y una de ellas tiene el carrito que tenemos ahí atrás. Sí, en el mes de la patria, como decimos, inmediatamente que terminemos la raspadita de los carros, vamos a lanzar una raspadita que también trae muchas sorpresas para muchas familias nicaragüenses. De esta forma, el gobierno a través de Lotería Nacional sigue brindando premios a los compradores de lotería y, por supuesto, aportando a los beneficios sociales de las instituciones como el Ministerio de la Familia y el Instituto Nicaragüense de Deportes. Danilo Parajón, en Crónica TN8.